... ... Me recibí hace un par de años y lo primero que hice fue ir a estudiar en Neurosciencia en Princeton. Lo que trabajé es en este campo que se llama Connectomics, que es un campo que estudia las conexiones en el cerebro. Está esta idea que es lo que todo el mundo quiere lograr es entender el cerebro, pero no hay ninguna definición de qué es entender el cerebro. Entonces, algunas personas creen en Connectomics que si logramos construir un cerebro, entonces eso significa que logramos entenderlo. Entonces, la idea es que las neuronas son dispositivos electrónicos y que si logramos ver cómo todas las neuronas están conectadas entre sí, podemos reconstruir este circuito eléctrico y podemos simular un cerebro. Y si logramos hacer eso, entonces entendemos cómo el cerebro funciona. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Agarramos un pedazo del cerebro y lo cortamos en capitas. Y después sacamos una foto de cada capa y las neuronas son como árboles. Entonces, cuando las cortamos, vemos todos los circulitos. Y si logramos colorear todos estos círculos del mismo color que corresponde a una neurona, entonces podemos reconstruir el cerebro. Y aquí hay un videíto de cómo funciona esto, que obviamente no va a funcionar. Estas son las distintas capas que cortamos y les sacamos fotos. Y ahí estamos coloreando una neurona del mismo color. Acá podemos ver la parte interna de las neuronas. Estas son mitocondrias, moviéndose. Y acá tenemos otra neurona distinta en otro color. Y esto que vemos acá es un ión eléctrica. Esto es una sinapsis. Acá podemos ver la sinapsis en detalle. Estos circulitos son vesículos. Vesículos que básicamente escupen neurotransmisores de un lado a otro. Así que esto es lo que tratamos de hacer. Ahora voy a escribir el proceso industrial en un poco más de detalle. Que empieza sacando estas imágenes. Después lo que hacemos es detectar las líneas exteriores de cada neurona. Entonces se hace en forma automática una computadora. Una vez que detectamos todas las líneas exteriores, le asignamos a cada círculo un color distinto. Y esto se hace en forma automática. Pero no es perfecto. Básicamente si pensamos nuevamente en las neuronas como árboles. Entonces cuando hacemos este proceso automático, en vez de conseguir árboles enteros, conseguimos ramas. Conseguimos pequeños pedazos de árbol. Así que después necesitamos una persona que viene y une todos estos pedacitos. Que es la última etapa que llamamos proofreading. ¿Qué hice en Princeton durante tres años? Lo que traté es de eliminar parte de este trabajo humano. Básicamente automatizar ciertas decisiones que estas personas toman. ¿Por qué si esto es importante? Cuando empecé, teníamos 10 personas trabajando y solamente podíamos hacer una neurona por día. Que no es mucho porque tenemos 100 millones de neuronas. Cuando dejé de trabajar en esto, tres años después, podíamos hacer 10.000 neuronas por día. O sea, 10.000 veces más. Y eso nos permitió hacer una reconstrucción gigante. Así que básicamente estuve trabajando en este problema que llamamos aglomeración. Que es automatizar esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Es un poco técnico, pero básicamente definimos cada color como un nodo en un grafo. Y tenemos un proceso automático para asignar la probabilidad de que estos nodos corresponden a una sola neurona. Así que es un proceso iterativo que junta estas partes. Y básicamente este es nuestro producto final. Que es la reconstrucción más grande del cerebro hecha hoy en día. Y ahora estamos en la etapa de analizar y hacer descubrimientos científicos. Muchas gracias. 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 Gracias.